Este es Barney. Nadie lo comprende, ni siquiera su dueño. Cada fin de semana el dueño de Barney repara su coche y es entonces cuando Barney puede salir con él a la calle. El dueño de Barney nunca está contento con él, siempre tiene alguna queja. Si se siente atraído por algo apetitoso, su dueño chilla. Barney, ¿no te da vergüenza? Si Barney se dispone a jugar con otros perros, ya está su dueño gritándole, Barney, ven aquí enseguida. Cuando Barney descubre las palomas, su dueño le suelta, no armes tanto alboroto. Así que Barney opta por quedarse en el suelo. Pero apenas se da un paso que su dueño ya está vociferando. Barney, ¿te has vuelto loco? ¿Qué haces en medio de la calle? Haga lo que haga Barney, a su dueño siempre le parece mal. Barney, ¿no te das cuenta que estás molestando? Una vez reparado el coche al atardecer, el dueño le dice, No te ahogas el remolón, vamos para adentro. ¿Vienes de una vez, Barney? Papi, ¿sí? ¿Dónde está Barney? ¿Qué es Barney? Barney, ¿no teました? ¿Qué es Barney? ¿Quién es de un lugar?